es un placer queridas maestros de la clase de primarios poder estar con ustedes en este nuevo trimestre. Vamos a empezar el segundo trimestre de este año dos mil veinte y queremos compartir con ustedes algunas ideas para que ustedes puedan decorar el salón de su iglesia. Queremos que los salones sean atractivos para que cada niño que esté con nosotros tenga el deseo de venir otra vez a nuestra clase. Cuando el niño llega y entra a nuestro salón, lo primero que tenemos aquí nosotros es un mural de asistencia que se lo vamos a explicar cómo consiste y cómo lo vamos a trabajar. Tenemos también otro mural que es el incentivo del versículo de memoria para este trimestre. Uno de los objetivos de nosotros como maestros es que se aprendan el versículo cada sábado. Tenemos nuestro rincón de oración, tenemos aquí adelante, hemos puesto una cruz, hemos puesto una mesita como si fuese la santa cena, vamos a estar estudiando la muerte y crucifixión de Jesús en este primer mes del trimestre. Tenemos aquí un mural donde tenemos los mensajes, versículos y también las figuras de la historia que vamos a tratar cada sábado. De esta manera los niños pueden relacionar lo que vamos a estudiar. Tenemos muy importante la parte de cumpleaños de para celebrar y orar con los niños que cumplieron años en este trimestre y también tenemos nuestra parte del misionero. Este trimestre va para la división transeuropea. Esperamos que estas ideas ustedes la puedan hacer, modificar, pero que ustedes puedan hacer una clase bonita y atractiva para que cada niño pueda tener el deseo de regresar a la clase. Gracias. Gracias.